Yuniel Acosta ha dedicado más de la mitad de su vida a la labor cederista. A sus 37 años, este joven granmense siente orgullo de ser miembro activo de la mayor organización de masas del país. Los comités de defensa de la revolución para mí han sido una escuela, porque desde los 14 años, acabando de hacerme el acto de ingreso a la organización, ya recibí mi primer cargo. Le agradezco a mi familia, fuente de inspiración, porque ellos desde sus inicios también ocuparon cargos en los CDR, y desde entonces vengo desempeñándome por diferentes cargos. Significa mucho porque me ha hecho crecer como persona, me ha hecho crecer como dirigente de base. Actualmente se desempeña como organizador de la zona 204, perteneciente al Consejo Popular El Horno, ubicado en la capital provincial. Labor que combina con la de delegado de circunscripción, tareas que le permiten tener mayor vínculo con el pueblo y lograr una participación activa de los vecinos de esta comunidad rural. Una zona vanguardia, por varios años consecutivos, ganadora de la bandera 28 de septiembre, realiza un trabajo cooperado en favor de la unidad, de la cohesión de los miembros cederistas, para que las actividades salgan de la mejor manera posible. Juniel Acosta asegura que el trabajo de los CDR ha sido esencial en el apoyo y organización de los colegios electorales para el referendo sobre el nuevo Código de las Familias, convocado para este 25 de septiembre. Nuestra organización, como parte del grupo de trabajo comunitario integrado de la circunscripción en la comunidad, también insertada todas las actividades que se han hecho, se ha trabajado en visitas a las personas vulnerables, se tienen ya identificadas las personas que por imposibilidades físicas no puedan asistir, se tiene ya la persona que va a llevarle su boleta, ya se cuenta con toda la documentación donde va a funcionar el colegio, o sea, hay una integración entre los comités de defensa de la revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, los militantes que contamos aquí en el barrio, el colegio electoral, todo una sola voz. Cuando este domingo los cubanos asistan a las urnas, se reconocerá la importancia del trabajo en la base de los comités de defensa de la revolución y de jóvenes como Juniel, quien además es miembro no profesional de la organización en el municipio y la provincia. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.